¿De qué dices cuando dices que todo estaba? Mejor que ayer Sé que miento cuando pienso Que entre mis sueños ya no estás tú Y tú lo sabes bien Te conoces bien Sabes que para mí también Fuiste especial Sé que intentas encontrar el odio Y no sentir la soledad Dime si es que en tu mente Aparece sin querer un beso entre los dos Tal vez puedas pensar Que fui un error más No sabes que para mí también Fuiste especial Y es que no sé por qué lo sé Que cuando nadie te ve piensa De mí Y como yo Y nadie sabe Que tú eres culpable También de nuestra soledad Y aunque duenas recordar Y al nacer no sonreirás Sentirás el amor que algún día Te hizo sentir especial Gracias por ver el video ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video